y que por supuesto tú eres demasiado bueno para que te estén pasando todo lo que te está pasando. A eso, a eso se le llama sentimiento de víctima. Y es que todos estamos acostumbrados de una u otra forma a hacernos la víctima. La situación de ser aquel que recibe todos los embates del universo, las malas vibras de otros y por supuesto lo que no le tocaba recibir es muy sencillo y además es gratificante porque te nulificas a ti mismo y te justificas sintiendo que nada es tu culpa, que nada es tu responsabilidad, que todo lo que pasa en tu entorno es producto de otros o de lo que está en el exterior. Y esa es la forma más sencilla de confabular en tu contra y volverte un mediocre. ¿Tú? ¿Tú que me estás escuchando? ¿Estás convirtiéndote en un mediocre en este instante? ¿Estás dejando que la inercia te lleve por ese camino? ¿O estás dispuesto a dar la batalla y decir no? Estas son las circunstancias pero eso no me va a derrotar. De todos modos las circunstancias están ahí. De todos modos nadie va a venir a cambiarlas si no eres tú mismo y puedes hacer con ello, cuando te tiran las piedras, un muro, una albarrada o simple y sencillamente dejar que te lastime la piel y quedarte llorando tu desgracia. Es así, así como comenzamos hoy, Mística. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal les amaneció en esta hermosa mañana llena de humedad y de sensación de está loco el tiempo? ¿Verdad, Sahara? Buenos días, ¿cómo estás? Así es, buenos días. Yo muy contenta porque la temperatura es perfecta. Fíjate que ayer en la noche era más agradable, todavía estaba más baja que hoy. A las 6 de la mañana teníamos ya 24 grados. Ayer a las 8 de la noche estábamos alrededor de los 22, así que estaba bastante agradable y eso motiva el hashtag que tenemos el día de hoy. ¡Cuando llueve! A ver, gatito, Sahara, cuando llueve... Cuando llueve yo soy feliz. Cuando llueve tú eres feliz. Sí. Que llueva todos los días, por Dios. A ver si así, caray, ¿por qué nos limitan tanto con la lluvia? Eso es lo que siempre he dicho, ¿por qué nos limitan tanto? ¿Y por qué vives en un lugar como Yucatán? ¿Por qué no te fuiste a vivir algo como Londres o algo así? Pues lo estoy pensado seriamente. Pues deberías de ahorrar y mira, patitas, ¿pa' qué te quiero? Sí, en Europa, qué rico. Saludamos a todos los que ya se están uniendo a esta transmisión en vivo a través de nuestro Facebook. Muchísimas gracias y compártale, dele compartir en este momento la transmisión. Nos haría muy, muy, muy feliz. Ya estamos de regreso y tenemos un hashtag aquí. A ver, no, acá, acá, de este lado. Aquí, de este lado. Y está como congelada la transmisión el día de hoy. ¿O soy yo, Sahara? Creo que eres tú. Hasta ahorita veo que está... Sí, es que veo que me muevo como robotina. Algo está fallando, pero no sabemos qué. Sí, seguramente la velocidad del internet de los vecinos, ¿de qué lado? ¡Ah, caray! ¿Por qué no ponen un buen internet, vecinos? Bueno, fíjate que hoy traemos un tema bastante intenso con esto del agua de lluvia, pero te lo voy a dar a conocer más adelante. Ahorita nada más quería que recordáramos, a ver dónde quedó, cómo está la participación el día de hoy, Sahara. ¿Qué tienen que hacer? Es muy sencillo, ponen el hashtag gatito cuando llueve. Contestan cómo se sienten, o qué piensan, o qué pasa. A continuación, etiquetan a tres amigos, no uno ni dos, tres. Y después ponen su fecha de nacimiento y su pregunta. Recuerda que para etiquetar a tres amigos, puedes etiquetar a los mismos tres, pero ponlos en orden diferente y, bueno, pues le puedes ir quitando uno y agregando otro y lo vuelves a cambiar en el orden y así puedes hacerlo muchísimas veces. Por cierto, vamos a checar, vamos a checar algo que nos quedó pendiente el día de ayer, que fue precisamente el regalo, el regalo del día de ayer. Y ya tenemos ganador ayer. Ayer, por alguna razón, a Sahara y a mí, eso de la menopausia no está bonito, ¿sabes? No, no, no. Porque, este, pues se nos olvidan las cosas y ayer se nos olvidó publicarlo. Sí lo sacamos, pero se nos olvidó publicarlo. Y aquí tenemos a la ganadora. Recuerde que nuestra ganadora siempre es la que queda en medio y en este caso es Jenny Paredes. Y dice, gatito, ya de regreso a los tips místicos. Nos pone su fecha de nacimiento, nos pregunta por la economía, etiqueta a sus tres amigos y lo hizo perfecto. Así que, Jenny, valió la pena todo lo que hiciste ayer para poder participar de esta manera con el regalo. Y puedes en este momento comunicarte ya a Boutique Online. Ahí está el teléfono. Es el 9992-350177. Jenny Paredes, puedes dejarnos tus datos para que esta pulsera se consagre. Evidentemente, vamos a escoger la pulsera. Puede ser de tu signo de Zodíaco Solar o puedes elegir también el signo del ascendente, si te lo sabes, evidentemente con tu hora de nacimiento. Así de fácil se llevaron el regalo. Y bueno, el regalo que corresponde al día de hoy, pues el regalo del día de hoy va a ser un regalo sorpresa. Se los digo, al final, este regalo va a estar fantástico. Yo solo sé que te va a encantar. Te va a encantar, te va a hacer sentir muy, muy contenta porque es una de las cosas, contento también, porque es una de las cosas que más les gusta que yo regale y tiene que ver con un pase VIP para que te toque inmediatamente. Sahara, ¿ya tienes una pista de lo que nos podría tocar? Sí. Bueno, entonces repítenos, ¿cómo participan? Muy sencillo, ponen el hashtag cuando llueve, contestan, etiquetan tres amigos diferentes y ponen su fecha de nacimiento y su pregunta. Bueno, vamos a ver quiénes ya andan por aquí y vamos a ver, este, pues ya, fíjate que me acabo de dar cuenta que este sistema tiene como para que nosotros en vivo podamos ver los comentarios. Nada más tarda un poquito en llegar, como ahorita. Bueno, ya están por aquí algunos de los comentarios, muchísimas gracias. Recuerde poner también me gusta con un like a, este, antes de hacer su comentario, póngale me gusta a la transmisión también para que participe de forma mucho más rápida. Y dice por aquí, fíjate, ya nos están apareciendo aquí algunos, tenemos aquí algunas situaciones. Vamos a darle trámite directamente, directamente en este momento. Nos vamos a ir con las cartas y las predicciones porque ya tenemos aquí para que ustedes vean, mira qué padre está esto de que la gente puede ver cuando llueve, me da flojera y pone aquí la etiquetada de los tres amigos y dice en el amor, 28 de marzo de 1986 con el 6 de junio de 1984. Vamos a ver qué cartas están coronándote en este momento. Deberás dejar de ser negativa, ya que esa negatividad te puede llevar por momentos a estar en circunstancias y situaciones que no son nada positivas para ti y que de alguna u otra manera te van a estar haciendo sentir, pues como quien dice, poco, poco, un poco vulnerable y pues entrando en algunos sentimientos emocionales que no son los favorables. ¿Qué quiero decirte con esto? La relación no depende nada más de lo que tú sientes. Y recuerda, recuerda que también pues estuviste ahí con algunos movimientos astrales que no resultaron como tú querías, pero que te movieron el corazón y espero que hayas tenido la prudencia necesaria para poder llevarlo a cabo sin tanto drama, sin tanta situación ahí medio complicada. Esa persona te quiere, lo podemos ver en las cartas. A pesar de que ustedes se encuentran en la distancia, ustedes pueden estar muy unidos. Las vamos a agarrar por aquí otra y veamos esta que está por acá y nos dice por aquí más, más predicciones. Mira qué padre está así. Dice, cuando llueve me enamoro más del día de Libra. Y vamos a ver. Dice por aquí, soy del 11 de octubre de 1996 con el 3 de septiembre del 93. ¿A qué se debe el distanciamiento? Gracias y nos etiqueta a los tres amigos. Súper importante tener la etiquetada de los tres amigos porque sin esta no funciona. Y bueno, si no funciona, simple y sencillamente no funciona. Y vamos a ver. Ay, ahí está. Se nos fue otra vez. Tin, tin, tin. Yo quería quitarlo, pero es que apenas estoy, a veces lo estoy entendiendo. Deme usted chance. Pero la verdad está muy padre porque ves allá que sí. Que sí, que las personas están aquí y que sí es cierto que están participando. Y bueno, hablando de tus cartas, que es lo que nos interesa en este momento, hay que ver cómo la situación emocional que te corona en este tiempo tiene que ver más con la forma como te estás, estás llevando a esta amistad que pues últimamente no te ha dejado satisfecho. ¿Por qué? Pues porque no lo has podido ver como a ti te gusta, a ti te encanta tener ese contacto como más cercano con este chico y de alguna u otra forma pues tener una situación más, más intensa. Sobre todo recuerden que apenas nos acabamos de liberar de la intensidad hablando del eclipse. Pero nuestros sentimientos estuvieron a flor de piel y el tuyo más, el tuyo más porque pues eres demasiado sensible a pesar de que te quieres mostrar a ti mismo como una roca. Tendrás pronto, vamos a ver las cartas nuevamente, tendrás pronto noticias de este chico que sí piensa en ti y que de alguna manera el universo está confabulando para que se den situaciones buenas y contundentes contigo. Me voy con una más. Vamos a ver quién está por aquí. No, este ya la pusimos. Vamos a ver esta por acá. A ver, ya que la había agarrado, espérame, apenas le estoy agarrando la onda. Ahí está, ahí está y vamos a ver las siguientes. La siguiente nos dice por aquí, para que ustedes puedan ver cómo están llegando los mensajes en este instante. Dice, cuando llueve puedo lavar. No puedo lavar. Pues sí, obviamente no se puede lavar. Dice, soy del primero de septiembre de 1969 en lo general y veamos, chequemos si etiquetó a sus tres amigos, sí, si lo hizo bien. Y bueno, fíjate, en las cuestiones de tipo general, ahí están las cartas, en las cuestiones de tipo general has estado sintiéndote abrumada por algunas cosas que te han parecido un poco sofocantes, un poco asfixiantes en las cuestiones principalmente económicas. Tu salud está atravesando, aquí nos dice esta carta que estoy señalando con el dedo, nos dice que está atravesando por un momento intenso en el cual deberás de ser muy cuidadosa para no caer en malos entendidos, sobre todo ahora cuando las personas que están a tu alrededor pues están tratando de ayudarte, pero en cuestiones de salud parece ser que tu carácter en este momento nos está ayudando mucho. Así que valdría la pena, vamos a revisar tus cartas nuevamente, valdría la pena que trates de relajarte y no sentirte tan, tan agobiada por aquellas situaciones que pues te hacen sentir incómoda hasta cierto punto. Y bueno, vamos a ir con una más. Dice por aquí la última de este bloque, nos dice, me encanta porque se ve el nombre y pues ya nada queda en el anonimato, ¿no? Así es, hasta la foto. Dice, cuando llueve me da hambre. Ay, claro, tenía que ser 25 de abril de 1977, ¿no? No podía ser de otra manera. Y cuando no llueve también. También te da hambre. Y bueno, pues vamos a ver, en cuestiones de índole general, cuestiones de índole general para ti, en este tiempo, tus cartas están marcando de que debes fijarte mucho en la calidad de justicia que tienes alrededor, si tú estás siendo justa con los demás o si los demás están siendo justas. Contigo, porque tal vez las proporciones que estén teniendo en este momento no son las que tú esperas, no son las que tú quieres, pero sí, definitivamente puede haber algunos compromisos que sean difíciles de cumplir, pero que tienes que cumplirlo para que el karma y el dharma se relacione en buena élite contigo y no tengas después alguna consecuencia nada más ahí de forma abrupta y energéticamente no muy positiva. Recuerda, vamos a ver estas cartas que nos hablan acerca de cómo debes de comportarte y debes de tratar de ser una persona un poco más ecuánime y más relajado en todo lo que tiene que ver con la energía que se te está presentando. Trata, trata en la medida de lo posible de hacer las cosas de la manera que se te ha gustado. Así que, bueno, pues lo sabemos, ahí está. Tu predicción, espero que te haya gustado y esperemos que así sea. Ay, es que esto camina muy rápido, ¿eh? Si se mueve a una velocidad. Ya logré quitarla, espero que no regrese hasta el rato, que necesitemos que regrese, porque también, además, además de esto, tenemos, pues, consejos de astrología. Y nuestros consejos de astrología llegan justamente para designarnos cuál es el horóscopo, cómo va el horóscopo del día de hoy. Vamos a iniciar con el signo de Aries. Para todos los arianos, muy atentos, porque las cosas se van a poner, bueno, intensas. Dice Aries, corres el riesgo en este momento, que puede ser un, correr el riesgo en este momento, puede ser un poco descabellado, dadas las circunstancias astrológicas. Sin embargo, no habrá nada que te detenga y querrás hacerlo absolutamente todo a tu modo y forma. ¿Serás acaso, Aries? Vamos con Tauro. Para hoy, deja las ambigüedades para otro momento y trata de ser lo más concreto posible. Tus acciones determinarán tus ingresos en este periodo astral. Tratarás de ser mucho más organizado que de costumbre para lograr mayores cambios. Géminis, la buena aventura y la esperanza de los cambios internos está dándose de forma increíble para ti. La suerte regresa a tu lado y te sientes confiado para poder avanzar donde antes te sentiste completamente estancado, Géminis. Vamos con Cáncer. Lograr la armonía a tu alrededor y la felicidad de quienes te rodean es una prioridad para ti. Quizás te lo asumes de forma muy personal, pero ello te estresa tanto, por ello te estresas tanto y te sientes obligado a responsabilizarte por la felicidad de los otros. Leo, ahora que el sol transita por tus signos, sientes una fuerza increíble en tu corazón para poder lograr conquistar el terreno más hostil a nivel amoroso. Tus metas y proyectos serán fácilmente realizables en este tiempo. Virgo, no escucharás las palabras de otros y te dejarás guiar únicamente por lo que hay dentro de ti. En esta ocasión, no tendrás a nadie más a quien poder echarle la culpa si las cosas salen mal. Pero te sentirás absolutamente orgulloso si las cosas te salen bien. Libra, aquel que busca tu consejo puede esperar de ti las mejores palabras para motivarlo. Lo mejor de todo es que al motivarlo también tú te motivas a ti mismo a hacer las cosas más grandes de lo que has querido hacer hasta ahora que se podrán realizar fácilmente. Bien. Escorpión, la fuerza, alegría y entusiasmo que están de regreso en tu vida. A partir de este instante, sentirás como un momento que es mucho más intenso que el pasado. Asegúrate de hacer cada uno de los planes tal como los has pensado desde hace rato. Sagitario, tu corazón se agita por los recuerdos que surgen intempestivamente al volver a ver a alguien con quien tuviste algo en el pasado. Recuerda que lo que fue ya no será y deberás vivir el tiempo presente y no el pasado. Bueno. Capricornio, no desistas ante aquello que quieres pues está mucho más cerca de lograrlo. Estás mucho más cerca de lograrlo que antes. Deja las cosas tiradas. Dejar las cosas tiradas y a medias no es precisamente tu estilo y tampoco lo que te va a funcionar mejor en este periodo. Acuario, antes de pensar en dar consejos a otros mejor intenta realizarlos tú mismo. Te encuentras en un tiempo de alta energía para evolucionar física y mentalmente. La inteligencia es superior, tu inteligencia es superior al promedio, así que canalízala en positivo. ¡Wiii! ¡Pisis! Basta de excusas y ponte de una vez las pilas para realizar todo aquello de lo que tanto hablas. Este periodo te brinda la oportunidad de ser mucho más productivo y conseguir justo lo que quieres y tú sabrás si lo logras o no. Y si te quedaste con la duda, ¿qué es lo que tienes que hacer, Sahara? Es muy sencillo. Únicamente llama al 938-0502 para solicitar tu consulta gratuita de tres preguntas. Realmente no cuesta nada. Puedes venir las veces que desees y si por alguna razón pues pasas por acá y no tienes cita, bueno, pues recuerda que también está Gaby para sacarte de tus dudas. Así es, 938-0502 y además muy pronto a partir del primero de agosto tendremos otro servicio más con una nueva lectora que estará estrenándose en breve por aquí y será una gran sorpresa para muchos. Sí, va a ser una grata sorpresa, así que estén muy pendientes. Bueno, ¿qué tal te agarró la lluvia? ¿Dónde te agarró la lluvia de ayer, Sahara? Pues a mí me agarró acá. Sí, estuvo intensa, ¿eh? Un poquito. Y se prevé que para el día de hoy también vuelva a llover. Afortunadamente. ¿Por qué afortunadamente? Porque la verdad es que los campos se benefician de eso. Ah, los árboles lo agradecen. Los árboles. Claro, sí. Y el tráfico y todo lo demás que sucede. Pero lo que sí vamos a agradecer es recolectar agua de lluvia porque se acuerdan de estas fantásticas recetas? Sí. De estas fabulosas recetas que tenemos para ustedes. Y bueno, pues ahí vienen las recetas. Vamos a hablar de recetas con agua de lluvia rápidamente. Te recuerdo estas fantásticas tres recetas que tenemos. La primera es para limpiar tu aura, Sahara. Vamos a limpiar tu entorno energético, tu aura, de manera muy positiva, muy radiante. ¿Te parece bien? Me parece excelente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una botella atomizador, necesitamos una esencia de limpia y una esencia de ángeles y lo mezclamos todo esto con agua de lluvia. Lo rocías diariamente sobre tu cuerpo después de bañarte. ¡Uh! Uyuyuy. Pero eso no es todo porque también tenemos otra que es para aumentar tus ventas. Entonces, fíjate muy bien, este es para prosperidad, igual con agua de lluvia. Necesitamos nuevamente una botella atomizador con una mezcla de esencia de mandarina y una esencia de prosperidad. Lo mezclamos con agua de lluvia y lo rociamos sobre el cuerpo después de bañarnos. También, si tienes un negocio, lo puedes rociar en tu negocio. ¡Uh! Pero eso no es todo, Sahara. Si quieres tener amor y pasión, bueno, pues ahí llega otra receta más con agua de lluvia. En una botella con atomizador vamos a mezclar una esencia de amor, una esencia de ylang ylang con agua de lluvia y vamos a rociar diariamente sobre nuestro cuerpo. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen estas tres recetas que te compartimos el día de hoy? Están simple y sencillamente fenomenales. Entonces, recuerda que puedes venir a buscar las esencias aquí a Fernández Las Boutique. La esencia que tenemos que utilizar para la de limpia es esencia de limpia y esencia de ángeles. La esencia de prosperidad y de mandarina para las ventas, para aumentar tus ventas o tus ingresos. Y vamos a utilizar ylang ylang y amor para la de amor y pasión. ¿En qué horarios estamos disponibles, Sahara? A partir de las nueve y media hasta la una y media y de las cuatro hasta las siete y media. Así es, ahí están nuestras recetas y bueno, les explico así rápidamente. Aquí tengo una botella que tiene agua de lluvia que recolectamos el día de ayer y bueno, esta es la esencia, es una de las esencias que tienen que ponerla aquí adentro. Le vamos a poner dos y después la vas a rociar así. El nivel láurico es cuando la rocías encima de ti. Mmm, qué rico huele esto. Huele así como mmm, muy perfumado. Sí, sí, sí. Y además se sirve como un perfume, imagínate. Sí, este sirve. Y también, también hay unas pociones como estas que están en un envase azul que son pociones de coco y son afrodisíacas. Tin, tin, tin. Y también son bastante buenas para las situaciones sentimentales, pero estas no tienen agua de lluvia, así que el problema es ese, que no tienen agua de lluvia y ahorita lo que queremos es aprovechar el agua de lluvia. ¿Cómo le hacemos para recolectar el agua de lluvia, Sahara? Pues, lo que vas a hacer es que después de que pasen como cinco minutos de que comenzó la lluvia. Exactamente, eso es muy importante. ¿Por qué, Sahara? ¿Por qué no debemos de utilizar la primera agua de lluvia? Porque trae todos los contaminantes que hay en la atmósfera, que son muchos. Sí, realmente toda la polución primero baja, yo te diría que más de cinco minutos. A como estuvo la lluvia ayer, por lo menos unos diez minutos. Sí. Y, o sea, tienes tiempo suficiente y después, pues, agarras una taza, así como la que yo tengo hoy que estoy tomando mi bebida, pero agarras una taza, la pones afuera y sacas tu mano, aunque se moje un poquito, y ya dejas que se recolecte el agua de lluvia. Realmente son recetas fabulosas. Y otra cosa también que pueden hacer, congelar su agua de lluvia. ¿Qué? ¿Para qué? Para recetas posteriores también. ¡Oh! Por ahí, ¿te acuerdas que hubo una persona que congeló varias bolsitas con agua de lluvia y luego las andaba vendiendo para las recetas? Y no eran bolis, era agua de lluvia. Eso se llama creatividad en tiempos de lluvia. Así es. Y tú me decías que no ubica los aljibes, pero hubo un tiempo en que la ciudad de Mérida traía sus aljibes de agua de lluvia. Ah, ayer alguien me lo mencionó también que los aljibes son los contenedores para guardar agua de lluvia. Así es. Y de hecho me decía que en la antigüedad, hace algún tiempo, no se hervía el agua, sino que se tomaba esa agua de lluvia. Sí. O sea, no le hervía ni nada. No, no, nada. Te lo tomabas al natural. Obviamente, pues no había tanta contaminación ni tantos problemas. Sí. Y lo único que hacías era ponerle un paño. ¿Cómo se le llama el paño este que sirve para filtrar? Una pañalina. Sí, una pañalina. Entonces, este, pues ya se quedaba ya todas las cosas. Guau. Y para el cabello es sensacional. ¿Pero sabes que el agua de lluvia no es tan fácil de quitarle el jabón? Bueno, eso es como para que te enjuagues al final. ¿Nunca te has bañado con agua de lluvia? Sí, ¿cómo no? No, no, bañarte, bañarte, o sea, con agua de lluvia. Sí, sí, sí. Acuérdate, en el último huracán. Por eso no creció. Por eso no creció. Bueno, vámonos con otras cosas que también tenemos por aquí y ahora hablemos acerca de Feng Shui. Vamos a hablar acerca de Feng Shui y hoy en esta sección de Feng Shui rápidamente te platico acerca del hecho. Esta planta que también es muy, muy recurrente en nuestra ciudad es fantástica porque propicia la transmutación de las energías negativas y purifica el ambiente al fomentar energía de prosperidad. Es una planta fenómenal. La podemos ver en muchísimos hogares. aquí en Mérida es muy común y a mí me encanta porque es una planta que además de que luce muy bonita y además hay unas casas que tienen en la entrada unos helechos enormes. Imagínate tener esos helechos en tu entrada de la casa y cualquier persona que pasa por ahí con toda su mala vibra de repente el helecho agarra y dice no, ¿dónde vas? ¿dónde vas? con esa mala vibra y absorbe tu mala vibra. ¿Sabes qué? Sahara, te voy a hacer una limpia con ramos de lecho así. Ok. ¿Dolería menos que con una albahaca? Sí, claro. ¿Por qué el helecho tiene la capacidad de transmutar esa energía? Evidentemente para que esto funcione el helecho tiene que estar vivo, o sea, no puede estar muerto. Es que en serio, hay gente que luego dice y si lo seco me funciona, ¡no! O si pones un helecho de plástico, ¿no? No. Ahora sí que como el muñequito del WhatsApp, no puede ser, no, las plantas de plástico lo único que hacen es retener el polvo, no la energía negativa ni la energía positiva, así que hay que tener mucho cuidado con los, ay, se me fue, los arreglos artificiales y todas las plantas artificiales, ves que ahora está muy de moda poner en los muros estas artificiales para que se vea verde, pero nunca se puede comparar, igual hay gente que en lugar de tener pasto en su casa para no darle gran mantenimiento está poniendo pasto sintético, pero esto es Sahara, es como si yo te diera un billete del banco de la ilusión y la fantasía. efectivamente. ¿Sería justo? No, pues no. No, no creo. Pues hasta ahí tenemos nuestro, nuestro consejo de Feng Shui el día de hoy, espero que te haya gustado y bueno, antes también, antes de esta sección, quiero platicarte un pequeño tip, un tip que es fantástico, lo dábamos a conocer hace unos días a través de nuestra página y este tip dice, si te sientes estancado y depré, mueve 21 cosas en tu habitación y esto hará que el chi se active y comenzarás a sentirte con más energía y vigor. Cuando estamos estancados, la mayoría de nosotros, pues nos tiramos en una cama, nos queremos sentir así como que, como que nos queremos hacer bolita y nos queremos abrazar, pero si en ese momento dices, me está entrando esta depré y pones, no sé, la canción que más te haya gustado en tu época de secundaria, sí, algunos tendrán que ponerlo como Sahara con este...